12 y 10 y 39 minutos de la tarde. Y Mona Ferté, ganadora de cinco premios Grammy, regresará a la capital para presentar su nuevo álbum Norma. La intérprete se presentará el próximo 25 de septiembre en la Casa de la Cultura. Con nosotros se encuentra María José Mosquera y es del equipo de producción de Pulso Producciones para comentarnos qué ofrecerá este espectáculo que contará con la presencia de más de 10 músicos en escena. Buenas tardes, María José. Natali y a toda la gente de HQH, qué gusto estar junto a ustedes en esta tarde y preparándonos ya para lo que será el gran concierto de Mona Ferté en su parada por el Ecuador de su gira Norma. ¿Qué nos va a ofrecer este concierto? Bueno, será un concierto totalmente renovado. Ella vino el año pasado en abril y tuvo un sold out en la Plaza Belmonte y la propuesta que tiene para esta vez, no quiero adelantarles mucho para espoilearles, pero les puedo decir que va a ser renovada y trae su banda completa con todos los artistas y bueno, va a ser una experiencia para vivirla, escucharla y corearla, por supuesto. Este concierto va a tener canciones de su disco Norma. Hablanos acerca de este disco que además hace un recorrido conceptual de lo que es una relación de pareja. Desde que empiezan, tienen su punto pico y luego también decaen, ¿no? Así es. Y es curiosísimo porque, bueno, Norma es el primer nombre de Mon, es Norma Monserrat y era un nombre que no le gustaba, sin embargo, ella decidió colocar el nombre Norma a este quinto disco de su autoría y de estudio para decir que es una norma el amor en su vida y así ha sido siempre. Así que ella se desenvuelve en su música, en sus letras, a través de este camino amoroso que ha tenido. Y me encanta porque parte de la producción del disco fue bella. Fueron 13 artistas de estudio tocando en vivo mientras ella cantaba y en una sola toma se grabó todo el disco que lo podemos escuchar. Me imagino ustedes que han escuchado en YouTube y en Spotify y en las diferentes plataformas saben de lo que les estoy hablando. ¿Y este disco pudiera decirse que es biográfico, que las letras son parte de su historia? Creo que los cinco discos de Mon reflejan mucho su historia y muy, muy biográficos, como tú dices, porque ella se abre, abre su corazón en sus letras y en sus melodías. Norma cuenta con 10 videos en donde el actor mexicano Diego Luna es su protagonista. ¿Cuándo se estrenarán estos materiales? Bueno, están próximos a estrenarse. Tú sabes que Mon es una artista que está componiendo todo el tiempo y mostrándonos cosas bellas. Por ejemplo, su disco Norma tiene varias canciones que ya están como top y favoritas. Por ejemplo, la canción Beso fue uno de sus primeros videos de mostrarse y realmente tuvo una repercusión ya esperada por la artista. Ella también es una artista de reconocimiento internacional que se ha ganado varios premios. ¿Qué tal trabajar con ella? ¿Cómo ha sido su trayectoria? Ustedes que desde un principio le conocen. Claro, nos encanta recibir a una artista de renombre internacional desde su primer disco. Ella fue galardonada y reconocida por MTV y después con todos los Grammys que recibió. Nada, pues es increíble poderla tener aquí en Ecuador con una calidad de show impresionante, impecable, sonido. Todo va a estar a la altura de esta artista que ganó también Platino y Oro en Viña del Mar y también está ahorita con dos discos de Platino en México y en Chile con el nuevo disco Norma. Y mando la invitación justamente en dónde va a ser el concierto, el día, la hora. Listo, se viene Norma Mola Ferte con su nueva gira y estamos contentos de tenerles acá el próximo jueves 25 de septiembre en el Ágora de la Casa de la Cultura. Pueden comprar sus entradas en Me2Go. También tenemos puntos físicos como en Cumbaya Bigoté, está en el Hotel Celina, en la Diego de Almagro y Cordero y también en Rara, en la Floresta, para que nadie se quede sin comprar. Se abrirán las puertas del 25 de septiembre a partir de las 6 de la tarde para que puedan entrar con tranquilidad y después se va a ir desarrollando el show. Bueno, y justamente cortesía de ustedes, nosotros desde esta semana y desde la semana pasada también hemos estado sorteando dos entradas para que puedan ir al concierto y también dos CD. Lo que tienen que hacer es meterse a las redes que aparecen en pantalla y simplemente participar. Nosotros estaremos rifando estas entradas ya el próximo viernes, así que muchísimas gracias, cortesía de ustedes. Nuestro público se podrán ganar dos entradas para ver a Mola Ferte. Así es, está súper fácil, ingresen a las redes sociales de Facebook de Ecuador TV, tienen que comentar solamente con su nombre y la ciudad y estarán participando para esta entrada y los discos, que están increíbles. Muchísimas gracias a ustedes. Entonces, bueno, la invitación a que vean este gran espectáculo que será la próxima semana y que va a estar de lujo con esta artista chilena muy buena, ganadora de varios Grammy. Así es. Hacemos una pausa y ya regresamos.